Bueno, vámonos con otra noticia. Resulta que el viernes Televisa confirmó la noticia que habíamos dado el sábado antepasado. Seis días después Televisa confirma que Marcus Zornelas es el que se quedó con el protagónico de la novela que será refrito de Mirada de Mujer, ¿no? Si nos dejan. Gracias de verdad porque, pues mira, ahí se reafirmó la noticia que aquí se había dado por todo lo alto. Ese no es el tema. El tema es que sumado a esa nota, la semana pasada nosotros abordamos el tema de que Ricardo Franco, este actor que iba recomendado por Eduardo Yañez para ese papel, estaba furioso, estaba enfurecido por no haberse quedado, ¿no? Entonces, él después en las redes sociales dijo que iba a Survivor, ¿no? P.I.P. Sí. Luego dijo que vencer el pasado, la novela de Televisa. Ya no sabíamos en qué había quedado. Lo que yo sí sabía es que estaba furioso. Eso sí lo sabía. Pues este fin de semana le preguntaron a través de Instagram sobre este tema muy claro. Le dijeron, le dijeron, ¿es verdad que te molestaste con Televisa y te vas a Azteca? Te admiro. Y él contestó, me dan risa que le crean a esos pseudo periodistas amarillistas frustrados que solo inventan y difaman. Yo no me enojo por tonterías. Un consejo, vean programas inteligentes y de gente preparada. Oye, eso me recordó un amigo reportero que una vez estaban en un chacaleo con un famoso, no me acuerdo qué famoso. Ajá. Y el famoso se enojó y le dijo, ustedes no hacen preguntas inteligentes. Y que mi amigo le dice, ah, ok, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? Ándele. ¿Y luego? Pues se enojó y se fue. Ajá. Es que, pues, tampoco estás entrevistando a Bill Gates, ¿estás de acuerdo o no? Exacto. A ver, vamos a ponerle cosas en claro a este señor llamado Ricardo Franco. Importante. Uno, no mentí, ¿ok? Ricardo, tú sabes perfectamente lo que yo dije aquí es una verdad. Es decir, tú sí estabas furioso. Tú le externaste a varias personas de tu entorno tu furia, tu coraje, tu rabia. Porque no es la primera vez que te quedas sin un protagónico en Televisa, ¿ok? Sostengo lo dicho porque es una verdad y yo no miento. El que miente eres tú en este caso, ¿vale? Yo dije una verdad. Dos. ¿Frustrado? La verdad, no. Porque tengo un espacio y una comunidad padrísima. Y hago lo que me gusta desde hace casi 20 años, ¿no? Que es el periodismo de espectáculos. Entonces, ¿frustrado? No soy. Tal vez frustrado el actor al que no le dan los protagónicos que quiere. Y por eso va ahí despotrica. Tal vez ese sí está frustrado. Eh, amarillistas. Tampoco me lo adjudico, ¿cómo ves? Tampoco me lo adjudico. Porque hablamos no de tu vida privada. No de tu intimidad y de tu cama. Hablamos de una cuestión profesional. Profesional. Importante eso. También guárdalo, por favor. Y cuando dices que al público que hay que ver programas inteligentes, no me estás insultando a mí. Estás insultando a mi comunidad. Quiere decir que para ti, mi comunidad, no vale la pena. Por lo visto. Porque dices que no es inteligente lo que decimos aquí, ¿no? Importante también entender que eres actor. Por lo tanto, los programas que van a hablar de ti son programas de espectáculos. No eres ni científico para que hable de ti Discovery Channel. ¿Ok? Vamos a dejar las cosas así. Pero créeme, créeme, que hay otras maneras de demostrar que en ese mensaje que tú estás publicando, estás diciendo varias mentiras. ¿Ok? Te invito a reflexionar. A ser más sencillo. A ser mejor actor. Mucho más empático. Y sobre todo, como tú lo dices, ser un poco más inteligente. Oye, que aprendes que bien. Mira, pon otra vez el mensaje. A ver, vamos a poner. A ver, a ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pseudoperiodistas. ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo Pseudoperiodistas. Lleva una P antes de Pseudo. Ok, para empezar. Amarillistas frustradas, tatatazos, alimentan difama, ñoño, no, mordonderías, un consejo. Vean programas inteligentes y de gente preparada. De gente preparada. Ok. Se necesita hacer, no sé, para hablar de este señor, se necesita tener un IQ de 180. ¿De cuánto? Pues no sé. No sé, pero por lo visto, él se siente muy superior a nosotros. Oye, pero antes. Pero se siente muy superior a nuestra comunidad. Pero antes habíamos hablado, o sea, siempre hemos hablado bien de él. Y nunca hemos hablado mal de él. Fíjate, yo nunca mencioné. Y hablamos de cuando se le murieron los dos papás, que lo sentimos mucho y que lo comentábamos. Hablamos de que se merecía el protagónico. Y de eso sí no dijo ni gracias. Fíjate, yo nunca mencioné la verdad. O sea, mencionamos que estaba muy enojado, pero nunca mencioné que al interior de Televisa lo consideran un poco gris, ¿no? Y que por eso no le dan protagónicos. Entonces, eso no lo dije. Lo digo hoy porque estoy enojado. Sí, sí estoy enojado. El señor nos está llamando amarillistas, pseudo periodistas, poco inteligentes. Se mete con nuestra comunidad y con nuestro público. Por supuesto que estoy enojado. Por tipejos así que se sienten no sé qué. Porque además, ¿por qué reclamas una verdad? Lo que se dijo aquí es verdad. Y tal es así que es verdad que la nota de Marcos Hornela se dio el sábado pasado y hasta el viernes Televisa confirma. Aquí nos adelantamos a la información. Y además fue él el que puso que se iba TV Azteca al reality show. Ni siquiera fuimos nosotros, ¿no?